En esta escuela era un domingo y llegó la maestra Tere, no había un solo alumno y todo el mundo quería estudiar conmigo pero no sabía dónde estaba allá. Entonces llegó la maestra como con 30 alumnos de Cuautla, se abrió la luz, imagínense. Es como cuando estuvo en la estética y de repente ya ha transcurrido días que no tienes clientes o todo un día que no hay un cliente y de repente entra cuatro o cinco y dices Dios mío, gracias. Entonces la maestra, imagínense traer un grupo desde Cuautla, venir a estudiar a esta escuela hace 35 años. Llegó con un grupo y cuando se abrió dije, no puede ser, sí. Y era como el talismán de la buena suerte porque en ese momento pues lógicamente todo lo que se ubicó. Ahora quiero que sepan que a ustedes les toca ver un volumen menor de alumnos porque cuando se iniciaron estos programas las tres escuelas separaban las patrullas porque daban vuelta a la gente en día de inscripciones, la vuelta a la manzana de cada escuela. Así las vueltas para la gente en los días de inscripciones. Esto quiere decir que la lucha ha sido muy interesante porque cada día la capacitación es menor. En aquella época eran los únicos que viajábamos, éramos muy pocos los que podíamos viajar a Europa, Estados Unidos a traer todas las tendencias. Y entonces, bueno, pues ahora ustedes tienen mayor información, las redes, todo lo que hay, están comunicados, ¿no? Pero en aquella época era muy difícil aquí. Traíamos las tendencias y háganse cuenta que el diseño de un corte a los cinco años empezaba a figurar aquí en el país. Gracias.